Cuando paso por tu casa y te veo por la ventana Ay como quisiera hablarte y decirte que te quiero La otra noche tuve un sueño y soñé que me abrazabas Y el amor que tu me dabas quisiera que no acabara Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte Y ser el dueño de tu amor Ay que bonita te ves con tu pelo largo y negro Tu cintura delgadita y tu piel de morenita Quisiera yo darte un beso, decirte cosas bonitas Te llevo siempre en mis sueños De tu amor yo seré el dueño Quiero amarte, quiero amarte Quiero amarte y ser el dueño de tu amor Quiero amarte, quiero amarte Quiero amarte y ser el dueño de tu amor Quiero amarte y ser el dueño de tu amor Quiero amarte y ser el dueño de tu amor Quiero amarte y ser el dueño de tu amor Gracias.